¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como el manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar lo que pasó Pero de ti Me enamoré ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar lo que pasó Pero de ti Me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fueron tus ojos o tu boca Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré